Música Nos encontramos con? Con Germán Luna Iván Luna Platicanos Germán No, pues aquí estamos retomando otra vez la actividad deportiva Hemos estado ahí constantemente en lleno en el fútbol Estuvimos con el profe Zurita de Acayucan Si van a ir a la nacional A Poza Rica Pero se suspendió por la pandemia Pero seguimos en constante con el talento de aquí de Iván Luna Y Nemuel Martínez Que son unos talentosos ahí en Cozuleacaque Y aquí jugamos con el equipo Su equipo de mi hijo es Carby De Coatzacoalco Con el profesor Colosio Pues aquí andamos Comentando el deporte Y esperemos que aquí los talentos de aquí de la zona sur Se tomen en cuenta Porque se estamos olvidando Platícanos, no hay promoción para tu hijo Para la profesional? Hasta ahorita no, nadie se ha acercado Lo que precisamente aquí en Cozuleacaque no se ha presentado Hemos emigrado a Minatitlán y a Cayucan Para poder comentar el talento que tiene el guarita Muy apodado como el guarita Su servidor el guar aquí, Germán Luna Y aquí estamos esperando que alguien se dé cuenta De que aquí está el talento en Cozuleacaque No pues ojalá se volteen a ver a Cozuleacaque A Minatitlán también De que si hay talento Claro que si Hay talento Demasiado talento Y la verdad si Falta más promoción Así es, falta más promoción Y pues aquí estamos Alzando la voz Y enhorabuena Bienvenido otra vez al deporte Esperemos que así sea Estamos en amarillo Pero finalmente Dios Volvamos en verde Pues gracias a los guaritas Algo más que quieran decir No pues no nomás un talento Tengo dos talentos El otro es delantero El guarita más chico Este es delantero Y pues ahí estamos también Se fue a jugar un estatal Con el equipo de De Haltipan Y gracias a Dios Estamos ahí también fomentando En la categoría 2009 Pues muchas gracias Gracias a ti Señoras y señores Estamos Estamos en la jugada Gracias a ti